Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 172 de este podcast que va a tener la Liga Española y la Premier League para este fin de semana porque estamos definiendo campeón en España. Partidazo. Este sábado Atlético de Madrid visita al FC Barcelona. Tiene dos puntos de ventaja el equipo de la capital de España y si gana el Barça, habría zarpazo. Que me lo confirme mi amigo Germán Arango para que haga el análisis de este partido y de una vez orienta a los apostadores Betplay. Hola Germán, ¿qué está viendo en la pelota de cristal? Hola mi querido Andrés, un saludo cordial. Estoy viendo realidades muy diferentes porque del Atlético de Madrid le voy a hablar de fútbol y del Barcelona le voy a hablar de problemas. Resulta que sigue generando un poco de controversia la reunión que terminó en fiesta que organizó Lionel Messi en su casa con varios compañeros del Barcelona a tal punto que tuvieron después que hacerle pruebas de PCR, de COVID a todo el plantel. No me diga. Sí, afortunadamente todos dieron negativo, pero hay mucha molestia sobre todo en las autoridades sanitarias de Cataluña por el gesto, llamémoslo un poco insolidario, de Messi y sus compañeros en época de pandemia pues organizarse para hacer una reunión y una celebración. Entonces, Barcelona ha llegado con una imagen un poquito venida menos por ese tema que le refiero. En cambio, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone está tratando de ensayar variantes en su nómine, sobre todo en la mitad del campo, para ser efectivo en condición de visitante porque lleva cuatro jornadas, mi querido Andrés, en las que no ha podido sumar victorias. Entonces, después de esa última que tuvo, no ha podido tener Diego Pablo Simeone la oportunidad de distanciarse en la tabla del Real Madrid y del Barcelona, que es su principal competencia. Por ejemplo, Condovia lo quiere poner de pivot, quiere hacer una combinación con Coque Resurrección, con Tomás Lemar, quiere mandar a Gianni Carrasco, el belga, como extremo zurdo y quiere pasar a tres centrales y meterse con Luis Suárez como gran referente en el área. Es decir, el Diego Pablo Simeone tradicional de poner doble línea de 4-1-1 y esperar, parece que no lo vamos a ver este fin de semana frente a Barcelona, que ya lo dijo usted, si gana, pasaría a ser el líder dependiendo también de un resultado del Real Madrid. Claro. Dicho eso, Andrés, porque es que la situación está muy cercana en la tabla entre los dos equipos, yo creo que esto puede ser un empate que va a seguir prolongando hasta la última jornada. Me imagino que usted me pedirá que más adelante hable del Real Madrid. Dice, claro, que es el otro partido que está involucrado en este tema. Sí, ya hablamos de eso porque quiero saber cómo le van los números, la estadística, que eso ayuda mucho a la tendencia, también orienta a nuestros apostadores Betplay y eso lo maneja como el mejor Guillo Díaz Díaz, a quien saludamos en su podcast. Hola, Guillo. Cordial saludo, Andrés, también cordial saludo para Germán. Le cuento que si de estadística se tratara, pues que el Atlético de Madrid ni se presente al Camp Nou de Barcelona, porque en los últimos 21 partidos en los que se han enfrentado el Barcelona y el Atlético de Madrid por liga, el Barcelona ha ganado 14, 6 empates y Atlético de Madrid solamente ha podido ganar uno, que precisamente fue el partido de ida en esta misma temporada, la temporada 20-21. Resulta que si el Atlético de Madrid llega a ganar, pues pasaría algo que no sucede desde la temporada 2005-2006, desde hace 15 años, y es que el Atlético ganaría los dos partidos de una misma liga contra el FC Barcelona. Pero además, ¿sabe también qué significaría una victoria del Atlético de Madrid? Algo que no ocurre desde el año 2016, y es que Barcelona habría perdido dos partidos como local de manera consecutiva. Recordemos que ya perdió el partido contra Granada, que lo puso en una situación muy difícil para pelear el título en este momento. Yo la verdad veo eso muy difícil. Yo creo que esto va a ser una victoria del FC Barcelona. Que está pagando 1.81 el valor apostado. Me dijo Germán el empate, ¿no? 3.75 lo que usted ha puesto. Me gusta la cota de Germán. Claro, la victoria del Atlético de Madrid, que es visitante, paga 4.60. Es que al otro día, Real Madrid, que recibe al Sevilla, gana, se pone de él ir. El Sevilla también tiene que ganar, porque él quiere ser tercero para poder jugar la Supercopa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenario estamos pintando? Germán Arango, ¿qué puede pasar? Cuéntenos. Yo tengo que empezar este análisis de este partido haciéndole un reconocimiento a los seguidores de la pelota de cristal, porque no olvido que yo les pronostiqué una victoria del Sevilla sobre el Bilbao, y resulta que el Bilbao derrotó al Sevilla. Y todavía tengo un poquito ese resultado en la cabeza, porque yo creía que el Sevilla venía bastante bien, y ahora se va a enfrentar a un Real Madrid que tiene que olvidarse de un fantasma llamado Chelsea. Porque recuerde que Chelsea le sacó un empate en Valdebebas, le ganó 2-0 de vuelta en Stamford Bridge. Para que el Real Madrid haya quedado por fuera de la Champions es un golpe anímico, y sobre todo al orgullo directo del corazón del señor Zinedine Zidane. Ahora bien, en lo futbolístico, ¿qué vi yo, por ejemplo, en el partido frente a Chelsea? A un Eden Hazard que todavía no está. Creían que Hazard iba a ser en el regreso la solución y no lo fue. Es que lleva mucho tiempo sin jugar tampoco. Un Vinicius Junior que se volvió a distanciar del gol, y a un Karim Benzema muy solitario en el ataque. A pesar de eso, y a pesar, por ejemplo, que la gente del Sevilla no olvida que el Real Madrid en su penúltimo partido como local empató 5 goles frente al Betis, pues yo sí se la veo un poquito complicada para el Sevilla. Porque es que, mire, venía de cuatro victorias consecutivas. Frente al Granada, frente al Levante, frente a la Real Sociedad, frente al Celta de Vigo. Pinchó en casa frente al Athletic de Bilbao, y entonces ahí fue uno quedó un poco sorprendido. Dicho esto, yo creo que el Real Madrid saca la casta, y le anticipo que el Real Madrid sería el líder de la Liga Española este fin. Porque si se da el empate entre Barcelona y el Atlético de Madrid, pues pasaría el Real a ser el líder de la Liga. Claro, Germán, dicen los expertos. Esos primeros 30 minutos el equipo ya está sin gas. El Madrid viene con los restos. Eliminado de Champions, muchos jugadores lesionados. Bueno, Lopetegui tampoco está en el banco del Sevilla. ¿Qué pasa en los números? En este Sevilla-Real Madrid, Guillo Díaz Díaz. En esta ocasión los números favorecen ampliamente al conjunto blanco, y es que el Real Madrid lleva cuatro partidos seguidos ganándole al Sevilla en Liga. Pero además, son 11 partidos consecutivos los que lleva el Real Madrid ganándole al Sevilla en casa, en calidad de local. En esos partidos anotando una media de 3.4 goles contra el equipo andaluz. La verdad, una media muy alta de gol. Pero ojo a este dato, Andrés. Si es que el Real Madrid lleva un invicto de 14 partidos en Liga, donde ha conseguido 10 victorias y 4 empates. Además, en los últimos cuatro partidos que ha jugado en Liga, ha dejado la portería en cero. Si vuelve a dejar la portería en cero en este partido, igualaría su mejor racha histórica en la Liga, que la consiguió el año pasado con Zinedine Zidane, de cinco partidos consecutivos, dejando la portería sin que le anoten gol. La portería madridista. Y me encontré una apuesta en Betplay. ¿Qué es cuál? Para este partido. Es una apuesta especial que consiste en lo siguiente. Gana el Real Madrid y deja la portería en cero. ¿Sabe cuánto se podría ganar si usted dice que sí? Dígame. 3.50 lo que usted ha puesto. Una cuota especial. Y usted también le va, dice que el Madrid gana, ¿verdad? Ese es mi pronóstico. Gana el Madrid y portería en cero. Otra sugerencia a los apostadores de Betplay. La cuota está baja, 1.98, pero juéguenle al total de goles. O que ambos equipos pueden marcar en ese famoso empate que están pronosticando algunos. O la doble oportunidad. En fin, hay una cantidad de variables para jugar y ganar con Betplay. Vámonos con el último partido también. Fútbol Internacional, Liga Premier, Manchester City, Chelsea. No, pero no es la final de la Champions, que es hasta finales de este mes. No, es un partido fecha 35 de la Premier. Es muy importante porque el City, que lleva 13 puntos de diferencia sobre el segundo, se juega en Etihad la posibilidad de ser campeón este domingo. ¿Lo logrará, Germán Arango? ¿Qué pronóstico tan difícil de este partido? Porque los dirigidos por Tuchel, es decir, el Chelsea, tienen que pensar en que puede ser posible profanar el Etihad Stadium como lo hizo el Manchester United, pero también como lo hizo el Leeds, el equipo de Marcelo Bielsa. Las derrotas que tiene a cuestas el Manchester City, muy a pesar de una campaña fantástica y maravillosa. Claro que el favoritismo lo tiene el City, bien lo dice usted. Si es ganador de este partido, empezará a sumar otra corona como es la de la Liga Premier de Inglaterra. Yo veo este partido muy apretado, dos esquemas complicados, pero ¿sabe qué, Andrés? Voy a quedar con ese planteamiento que le hizo Chelsea a Real Madrid en Valdebebas, cuyo resultado además lo llevó después a ganar la clasificación a la final de la Champions. Yo creo que este Chelsea enreda y enreda como visitante y que el Manchester City no es invulnerable en su casa. Ya le digo yo las referencias del United y de Leeds. Entonces yo creo que para seguir prolongando un poquito el tema, porque recuerde usted que el partido Manchester United-Liverpool está aplazado, si nos quedamos con un empate, yo creo que todavía el equipo de Pep Guardiola no va a poder celebrar. No, le toca esperar la otra fecha. Yo me voy por un empate. Empate. Bueno, 3-45 y aplazado en todo lo del City. Chelsea necesita ganar también para estar en puestos de Europa. Ahí le respira en la nuca al West Ham United. En los números, Guillo Díaz. Este es el partido número 144 entre City y Chelsea por la Premier League. En los anteriores 143 se presentaron 47 victorias del City, 38 empates y 58 victorias del Chelsea. Pero cierro con un dato muy importante sobre Thomas Tuchel y por eso yo digo que esto va a ser victoria del Chelsea. Se ha enfrentado desde que llegó al Chelsea, al Real Madrid, al City, al Atlético de Madrid dos veces, al Everton, al Liverpool y al Tottenham, ganándole a todos ellos sin recibir un solo gol. Yo creo que esto va a ser victoria para el Chelsea. La victoria del Chelsea, mi querido amigo, está pagando hoy 4-25 el valor apostado. Así que importante se da tocado, Guillo Díaz Díaz, que es el analista estadístico de este podcast. Germán Arango también hace el análisis futbolístico y usted solo oye las mejores recomendaciones en este podcast. Se llama La Pelota de Cristal o Patrocina Betplay. Este juego es para mayores de edad y hay que jugarlo con responsabilidad. Con Samuel Giraldo y Andrés Nieto.